Hola a todos, bienvenidos una vez más a Tecnología. Mi nombre es Jorge Cabrera y a continuación vamos a ver cómo podemos utilizar Scratch como recurso para la enseñanza de matemáticas para darle otra dinámica a una clase ya sea de primero, segundo o tercero de grado. Vamos a utilizar Scratch para que los chicos puedan verificar los resultados de las operaciones matemáticas que ellos realicen y para eso vamos a crear toda una situación problemática que se va a relacionar con lo que nosotros vamos a hacer con Scratch. En primer lugar lo que vamos a hacer es cambiar el personaje, vamos a eliminar el gato y vamos a poner una bruja porque seguramente como el cuento que está arriba de esta publicación sugiere trabajar con este personaje vamos a eliminar el gato, hacemos un clic con el botón derecho sobre el objeto, ponemos borrar. Vamos a ir a la carpeta, acá al icono de la carpeta y la estrella y vamos a elegir un nuevo personaje. Nosotros al ir a esa carpeta nos van a aparecer las distintas categorías de objetos. Nosotros en este caso la bruja que es la que necesitamos está dentro de la carpeta Fantasy. Vamos a ir al final, vamos a encontrar acá hay dos brujas, hoy un brujo y un mago. En este caso elegimos la bruja, ponemos aceptar. Perfecto. La programación para lograr lo que yo quiero que es que los chicos al ingresar el resultado, si el resultado es correcto suceda un fenómeno que es la bruja se lo vuelva loca, por ejemplo. O si al insertar un resultado incorrecto produzca un sonido o suceda un fenómeno que indique que el resultado es incorrecto. Vamos a insertar los siguientes bloques y vamos a armar la siguiente programación. Vamos a ir a control. Vamos a decirles que al presionar la tecla espacio, vamos a usar la tecla espacio como tecla para poder iniciar la programación o el proceso de programación. Que al presionar la tecla espacio, la bruja ya le hice una pregunta. Para eso vamos a ir al bloque sensores, preguntar. Bien, la pregunta acá correcta sería ¿Cuántas manzanas tengo? ¿Cuántas manzanas tengo? Perfecto. Esta es la pregunta que va a realizar la bruja. ¿Cuántas manzanas tengo? Bien. Luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un bloque de condición. Si nosotros vamos a control y donde dice sí, si no, vamos a poner este bloque de condición. Y acá vamos a poner una operación de matemática que nos indique o nos señale cuál es el resultado que deben insertar. Y si el resultado es correcto va a ser sí, va a suceder algo. Y si el resultado es incorrecto va a ser si no, va a suceder otra cosa. Bien, vamos a preparar ahora el bloque que iría acá en este hexágono. El bloque que iría en este hexágono está en operadores. Vamos a operadores. Y acá en operadores tenemos menor que, igual que o mayor que. En este caso vamos a buscar igual que. Acá en igual que vamos a, este bloque lo vamos a ubicar en este espacio, en este hexágono. Fíjense que ingresa perfecto. Bien, ¿qué tenemos que comparar acá? ¿Cuál sería la igualdad? La respuesta que ingresan los chicos ante esta pregunta de la bruja. Para eso vamos a ir a sensores. A donde dice respuesta vamos a arrastrar ese bloque. Y lo vamos a poner dentro del bloque este de la igualdad. Si la respuesta que ingresan los alumnos es, supongamos que preguntamos, si un cajón de manzanas tiene 38 manzanas y la bruja tiene 10 cajones preparados, ¿cuántas manzanas tiene la bruja envenenadas? O ¿cuántas manzanas tiene para Blancanieve? En este caso van a ser 380. Con esto decimos que, si la respuesta que ingresan los alumnos es igual a 380, va a suceder algo. Y si el resultado es diferente a 380, va a suceder otra cosa. Bien, vamos a hacer una programación simple. Vamos a hacer que si el resultado es correcto, la bruja va a comenzar a volar por la pantalla y se va a volver loca. Para eso vamos a ir nuevamente a control. Vamos a arrastrar un bloque que diga por siempre. Vamos a ir a movimientos. Y ahí vamos a pedir, es decir, que se arrastre, que se mueva, mejor dicho, la bruja 10 pasos. Que cambie de dirección. Y que al tocar los bordes, rebote. Para probar esto, hacemos un doble clic sobre el bloque. Y ahí vemos que sucede. Si queremos modificar este bloque, podemos cambiar el orden o simplemente agregar más pasos. En este caso podemos ponerle 50. Bueno, ponemos todo igual como estaba antes. Y ahí está. Ahí se genera lo que yo quiero. Que la bruja se vuelva loca y comience a rebotar en los bloques. Perfecto. Muy bien. Ubicamos nuevamente a la bruja en el centro de pantalla. Y llevamos este bloque a la condición sí. Entonces decimos, si la respuesta que ingresan los chicos es igual a 380, la bruja va a comenzar a volverse loca. Ahora, en caso de que ingrese un resultado diferente a 380, vamos a pedir que produzca un sonido. Para eso vamos a ir a la solapa acá de sonido. Y en donde dice importar, podríamos grabar nuestra voz y poner incorrecto. O simplemente importar un sonido ya preestablecido. También, al igual que sucede cuando buscamos un objeto. Acá también tenemos distintas categorías de sonidos. En este caso, vamos a buscar humanos. Voy a buscar humanos. Y voy a seleccionar el grito. Un grito. Esto es que... Screen male 1. Aceptar. Ya con solo elegir y ponerlo dentro de los recursos que estoy utilizando en la programación. Cuando yo vaya, vuelvo a la parte de programación. Voy a sonido. Tocar sonido. En este caso, ya me aparece ese sonido que yo elegí como predeterminado. O si no, hacen clic en el triángulo y lo seleccionan. Perfecto. Entonces, ya tenemos la programación lista. Nosotros con esto ya podemos trabajar con los chicos. Le vamos a decir a los chicos que pasen a verificar. Este archivo de Scratch lo podemos tener guardado en nuestra máquina. Y que ellos vayan pasando a verificar si realmente es correcto el resultado. Vamos a verlo en pantalla más grande. Para ver realmente la programación. Dijimos que al presionar la tecla espacio. Presionar la tecla espacio. Y la bruja nos pregunta, ¿cuántas manzanas tengo? Al insertar un número incorrecto, dijimos que se va a producir un sonido. Porque hemos programado para que se genere un sonido. En este caso. Ahora vamos a presionar nuevamente tecla espacio. Nos vuelve a preguntar, ¿cuántas manzanas tengo? Y vamos a poner el resultado correcto. En este caso 380. Y presionamos Enter. Y verificamos de que es correcto. Entonces la bruja se vuelve loca. Y podemos decir que el resultado, o es que hemos resuelto el problema. Presionamos Stop. Presionamos Escape para salir de la pantalla completa. Y así ya tenemos nuestros recursos para trabajar con los alumnos. Este resultado lo puedo modificar. Puedo plantear una situación problemática cuyo resultado sea 380, 1000, 2000, 1 millón. Con el número que ustedes hayan considerado o hayan propuesto en la situación problemática. También esto puede ser texto. Por ejemplo, supongamos que la respuesta que nosotros esperamos que los chicos inserten es el nombre de un país o el nombre de una provincia. En este caso supongamos que ponemos... Vamos a buscar una provincia Córdoba. Vamos a poner Córdoba. En lugar que la respuesta esperada es Córdoba. Perfecto. Entonces, cuando nosotros vamos a verificar... Decimos presionar cuántas manzanas tengo. En lugar de eso podemos preguntar cuál es la provincia o qué provincia mediterránea... Con qué provincia mediterránea limita la provincia de La Rioja. Y acá la respuesta esperada puedo poner en este caso que es Córdoba. Presionamos Enter y sucede exactamente lo mismo que si insertamos un carácter numérico. Bien, este archivo yo se los voy a dejar para que lo descarguen de acá de Tecnología. Espero que les sea de utilidad. Simplemente lo que van a tener que hacer es descargarlo, abrirlo y cambiarle el valor que tengo. Estoy señalando en este momento acá que es 380 y poner el valor que ustedes quieran o la palabra que ustedes quieran. Y trabajar ya sea desde Matemática o desde el espacio curricular que quieran. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo encuentro.